¿Hay posibilidad de conseguir una beca para una alumna extranjera que viene a estudiar una maestría aquí en los Estados Unidos? Ella es mi hija, vive en Nicaragua, es abogada, aplicó a una maestría en Loyola Law School en Los Ángeles. Se la otorgaron, pero siempre tiene que pagar una parte del costo total. Siempre sucede. Nosotros, sus padres, vivimos aquí en Los Ángeles. De hecho, empezó clases virtuales en enero y, si Dios quiere, empieza clases presenciales en agosto. Diana, muy buena pregunta, pero es muy difícil conseguir becas para maestrías. Conozco un par de casos en que pudimos conseguir becas para una maestría, pero es muy raro, es muy raro. Y siendo estudiante extranjera, me parece casi imposible. Habría, pues nada es imposible ante los ojos de Dios, pero es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Tu pregunta, por lo que te estoy diciendo en este tema de... En este tema de las maestrías. Casi siempre el dinero que le dan a un estudiante dura para cuatro años. Dependiendo la carrera, hasta cinco les dan de FAFSA y de becas federales o estatales. Entonces, ahí prácticamente el estudiante como que ya consumió todas sus becas. Entonces, para las maestrías, que es un estudio posterior, casi nunca les dan dinero. Es muy, muy, muy difícil y tendrían que haber sucedido dos cosas. Que a ella no le hubiera sobrado dinero de sus primeros cuatro o cinco años de estudio y que obviamente los hubiera hecho acá. Y en el caso de estudiantes extranjeros se complica mucho más. Para estudiantes extranjeros tienen que lograr becas a través de sus calificaciones, que sea estudiante muy inteligente o a través del deporte. Les van a dar becas a través del tema deportivo. Esa es una de las mejores opciones para estudiantes extranjeros. De resto, es muy complicado. Es un tanto difícil. Aunque ahora con la pandemia, pues se han relajado un poco más las reglas para este tipo de estudiantes, porque 70.000, 80.000 estudiantes chinos no vinieron por el tema de la pandemia precisamente. Entonces, ha habido un poco más de posibilidades para diferentes tipos de estudiantes. En el, lo dije ahora, en el presupuesto que se aprobó para ayuda económica, incluyendo los 600 dólares en California, viene ayuda también para estudiantes y para college y para las universidades de California, que hacen parte del sistema escolar del Estado. Así es de que hay una buena noticia en ese sentido.